Denuncian ante la Procuraduría Federal del Consumidor 1.308 clientes de la aerolínea Viaxa el incumplimiento de servicio de la empresa, consecuencia del paro de labores de la misma. Maritza Salgado Melo, jefe de servicios de la Profeco, manifestó que dicha procuraduría participó en representación de los afectados y a quienes se les brindará una recuperación económica que asciende hasta aproximadamente 3.379.108.84 pesos. La restitución a cada consumidor de las cantidades entregadas a la demandada en virtud del contrato de transporte aéreo celebrado con ellos, es decir, el importe de los boletos de avión. La restitución a cada consumidor perjudicado de las cantidades adicionales erogadas por el incumplimiento del contrato de transporte aéreo celebrado por cada uno con la demandada, es decir, los gastos que se tuvieron que realizar de manera adicional. Y tercero, el pago de una indemnización a cada consumidor que no fuera inferior al 25% del precio del boleto o del billete de pasaje. Entonces, eso fue lo que se pidió para cada uno de los consumidores que resultaron afectados a nivel nacional, porque fue una acción que se promovió, una única acción para todos los consumidores afectados en todo el país. Por último, Salgado Velo manifestó que hasta este momento no se tiene conocimiento de que la empresa haya iniciado un proceso de pago a los consumidores afectados, ya que el concurso mercantil en el que se encuentra la aerolínea aún no concluye. En la cámara, Ricardo Vallejo. Para Notivisión, Linda Agua.